Y empezar a hacer ambiente, ¿verdad? Y agradezco al Señor que se pasee sobre nosotros, ¿verdad? Que si llegamos, que ayudamos, que si llegamos con el arreglo de tierra, ¿verdad? Pues que se vaya, ¿verdad? Que se vaya todo, 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 todo y nos ponemos a estar en esta noche en el Señor de Jesús, aleluya. Te adoramos Dios, aleluya. Eres digno de alabar, Dios, aleluya. Eres digno de adoración, Jesús, aleluya. Paseate, mi Dios, aleluya. Paseate, vete a la gracia, Dios, aleluya. Queremos sentir tu presencia, mi Dios. Queremos sentir tu presencia, mi Dios, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Santo, 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 santo de Dios. Mi Dios, aleluya. Aleluya, 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 aleluya Te adoramos Dios, aleluya Te adoramos Jesús, aleluya Poderoso eres mi Dios, aleluya Y cantamos ese himno que dice, recibe toda gloria Santo, santo eres mi Dios, aleluya Quiero levantar a ti mis manos Maravilloso Jesús, milagroso Señor Vienes el lugar de tu presencia Y haz descender tu poder a los que estamos aquí Puedo en ti Jesús Me lo traerás en mi Puedo en ti Jesús Me lo traerás en mi En mi En mi En mi Y recibe toda la gloria Y recibe toda la honra Y recibe toda la honra Y recibe toda la honra Que yo soy Y recibe toda la honra Si eres mi Dios, divino de Dios Quiero levantar a ti mis manos Dios, maravilloso Jesús, milagroso Señor, y en este lugar de tu presencia, y hace sentir tu poder, a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Recibe toda la gloria. Recibe toda la honra. 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 Precioso, vivo de Dios Precioso, vivo de Dios Déjame hoy, con libertad Vivo de Dios, 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 déjame hoy, con libertad ¡Presidioso! 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 ¡ Que Él cambia nuestro lamento en baile Nuestra tristeza en gozo Y eso solamente lo saben las personas Que han tenido la experiencia De aceptar a Cristo como Salvador La experiencia de conocerle cara a cara Por eso en esta noche queremos cantar ese coro Que dice, cambiaré mi tristeza Te adoramos Jesús Santo eres Jesús Cambiaré mi tristeza Cambiaré mi vergüenza Yo se entregaré por el gozo del dolor Cambiaré mi dolor Y mi tristeza No se entregaré por el gozo del dolor Si Señor, si, si Señor Si, si Señor, si, si Señor Si, si Señor, si, si Señor Amén Si Señor, si, si Señor Si, 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 si Señor Si, si Señor, si, si Señor Amén Estaba patriculado pero nunca derrotado Si, 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 si Señor, si Señor, si Señor No se entregará Si, si, si Señor, si Señor siente Estamosми ¡Papá! ¡Papá! ¡El dolor! ¡Se repito y esperado! ¡A que no te lo debes! ¡Oh, hermoso Dios! ¡Sí, Señor! ¡Sí, Señor! ¡Sí, Señor! ¡Sí, Señor! ¡Sí, Señor! ¡A ver! Sí, Señor, sí, sí, Señor, lo primero habré. No estás contribuiendo, pero nunca derrotado. Sí, vencedidos de vos, a mis corazones comentan cuando se hacemos., Por su voz no vuelve a Dios, Y aunque triste la noche no estemos con él en la mañana. Cambiaré mi princesa, Cambiaré mi vergüenza, No se te hagan por el concho de Dios. Cambiaré mi bondad, Y mi vida te darán, No se te hagan por el concho de Dios. Si, Señor, si, si, Señor, Si, Señor, si, si, Señor, Si, Señor, si, si, Señor, dame, ¡Sí, Señor! Sim, sí, Señor Amén 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 El camino El camino El camino La la voz con las manos La la voz con los pies La la voz con los índices El camino 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Si no me sobre todo es, en ti no lo amas Mi misericordia, tu andas de veros Tu andas de veros, 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 tu andas de veros Santo era el Señor Te adoramos, te adoramos Te adoramos el Señor, aleluya